Dicen que no, que en la vida no se busca el amor Dicen también, que es mejor que llegues solo Cierto es, porque yo te busqué, antes si fracasé Confundidas también, enamoré, solo me lastimé Del amor desconfié, y dudé y hasta un juego Lo pensé, pero al fin te encontré O me encontraste tú, o quizás fue el amor que al final has apiado Pero al fin te encontré, te di y no dudé Sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti, te amo Gracias por ser Mi alegría, mi poesía, mi placer, no importa el ayer Tu presente y tu futuro Quiero ser, porque yo te busqué, antes si fracasé Confundidas también, enamoré, solo me lastimé Del amor desconfié, del amor desconfié, y dudé y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré, o quizás fue el amor que al final has apiado Pero al fin te encontré, te di y no dudé Sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti, te amo Pero al fin te encontré, o me encontraste tú, o quizás fue el amor que al final has apiado Pero al fin te encontré, o quizás fue el amor que al final has apiado Pero al fin te encontré, te di y no dudé Sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti, te amo Porque solo a ti, te amo